Hay que remontarse a mayo de 2022 para entender un operativo realizado los últimos días por la PDI en la comuna de Puente Alto. En aquella oportunidad se desarticuló una organización criminal dedicada al narcotráfico donde se logró incautar armas, municiones y diversas drogas. En el operativo se detuvo a cuatro personas luego que se añoraran 10 domicilios en distintas comunas, no solo en Puente Alto, también en La Granja y El Tavo, donde el grupo adquirió viviendas. Sin embargo y a pesar de detener a los encargados de la distribución y venta de droga, el éxito de la operación estaba basada en capturar a este individuo, un armero artesanal encargado de proveer y adaptar las armas de fuego para la estructura criminal. El blanco principal era una persona con amplia experiencia y conocimientos técnicos para la reparación y armado de distintos tipos de armamento. Las personas quedaron con cautelares, algunos con beneficios carcelarios, como una tobillera y aprovechando esa situación, por lo menos el blanco principal continuó realizando estas actividades ilícitas. A pesar de haber sido detenido hace casi dos años, de haber sido formalizado y quedar bajo vigilancia con una tobillera electrónica, el armero continuó delinquiendo, ahora no solo encargado de las armas, también de la venta de drogas. En este inmueble en el sector de Bajos de Mena, el individuo traficaba sustancias que eran entregadas a través de una ventanilla con un taco de billar y una pala para jardín en uno de sus extremos. ¿Para qué? Bueno, para mantener una distancia con doble puerta desde el inmueble que hacía prácticamente imposible obtener imágenes o vigilancias del blanco realizando la operación y la transacción de droga. Esto probablemente debido a la experiencia ya incorporada de la primera situación que había enfrentado ante la justicia. Incluso tenía cámaras de seguridad para monitorear la llegada de las policías. En esta segunda oportunidad nuevamente fue detenido junto a otros dos sujetos. Se lograron resultados investigativos exitosos, todas que fueron incautadas diversas cantidades de sustancias ilícitas, lográndose la prisión preventiva del sujeto identificado como el armero junto a la prisión preventiva de otro de los miembros de esta banda. Para controlar la venta de drogas en una organización delictual es clave el poder de fuego. Armas sustraídas adaptadas para el disparo o de contrabando son algunas de las fórmulas para conseguir un arsenal que les permite enfrentarse a otras bandas o incluso contra la policía. Parte fundamental de este trabajo lo realizan entonces aquellos que ellos identifican como los armeros artesanales. Son gente que se dedica justamente a brindar logística y apoyo al crimen organizado. Es transversal ese trabajo dado que no solamente van a trabajar con un grupo organizado sino que van a desempeñar funciones para diferentes bandas, para diferentes grupos. Por lo mismo una de las principales aristas de cada investigación tiene relación en identificar a armeros artesanales que posibilitan que las bandas obtengan un mayor poder de fuego. La captura en esta oportunidad se produjo gracias a una denuncia anónima. Cuando recalcamos la importancia de denunciar es porque así podemos lograr los mejores resultados para devolverle la tranquilidad a las vecinas y a los vecinos de estos sectores. Un alivio supone para los vecinos de Puente Alto saber que este grupo se encuentra en la cárcel. Sin embargo, las diligencias continúan para determinar si el armero logró proveer de armas de fuego a otros grupos delictuales.